presentarte unas imágenes, voy a ver si me lo puede poner David, no es donde va Denise Dresser caminando con la bandera, don David, fíjese, me parece que sale ahí, es un video en el que sale Denise Dresser de espaldas, y hay un buen de gente gritándole fuera, 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 no solamente los estudiantes fuera, se ven los semáforos y etcétera, y ese es, en todo caso, mi querido Julián, pues la voz del pueblo, la voz del pueblo, lo dice la locución latina, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, así de sencillo, te lo voy a, te voy a poner este video, porque en estos momentos, precisamente desde la ultraderecha, están intentando establecer la idea de que son hasta camisetas pardas, ¿no? Camisas pardas, como los nazis antes de que Hitler ascendiera al poder en la década de los 30 en Alemania, hasta eso han comparado a a verdaderos militantes, verdaderos estudiantes que con nombre y apellido se identificaron y que cuestionaron duro, pero sin ningún tipo de agresividad ni violencia a Denise Dresser. A ver si podemos poner estas imágenes con audio, mis queridos compañeros. ¡Fuera Dreser! ¡Fuera Dreser! ¡Fuera Dreser! ¿Qué piensa de esto? Vamos a darle un carrusel a las imágenes de volada para que podamos estar aquí y allá. Vamos a poner también otras imágenes captadas por varios compañeros youtubers ahí en las inmediaciones del Zócalo Capitalino. ...de colgarte de los movimientos eras ideóloga del PRI eras ideóloga del PRI legitimaste el viejo régimen represor durante décadas y ahora vienes a colgarte de una lucha legítima en la que estudiantes luchamos durante décadas. Se te olvidan los muertos eres un oportunista eso es lo que tú eres, nada más te estás colgando para que te deshacar raja política. Imágenes bastan, hay imágenes aquí y allá, hay otra también vamos a poner otra, eso es un carrusel de varias imágenes. ... ... ... ... ... Bueno, son muchísimas las imágenes en las que Denise Dresser es exhibida y yo insisto ha sido una situación completamente pues de realidades muchos piensan querido Julián que Twitter es la realidad del mundo y no es así que los likes que se ponen en Twitter son personas o que los comentarios que hay de no sé, ¿no? de Pepito 2473 es una persona ¿no? que pone ahí un panda ¿no? o un vampiro ahí ¿no? como el el personaje de su perfil pues no más que no son ¿no? esa es la realidad Twitter no es la realidad del mundo pero danos por favor tu opinión ante este ataque que hay ahora desde los trolls de siempre como Glodejo y otros en las redes sociales hasta mismos comentaristas pseudo intelectuales pseudo periodistas pseudo científicos en los medios de comunicación tradicionales a verdaderos estudiantes que lo único que buscaron fue pues alzar la voz exhibir algún tipo de irregularidad y exhibir las hipocresías de Denise Dresser ¿qué opinas de esto Juan? Julián Atilano Toño me hubiera encantado ver a todos estos personajes porque hay dos tipos de personajes que están saliendo a respaldar a Dresser unos son todos la abuela de bots que están ahí que ya dijiste y por otro lado estos periodistas ligados al chayote peña nietista calderonista ligados a esta élite a la cual pertenece Denise Dresser y han salido a respaldar y me hubiera gustado mucho ver que todas esas personas que están hablando de violencia hubieran salido a reprochar a rechazar cuando el papá de este alcalde de la Ciudad de México salió con un cuchillo a intentar matar a esta persona trabajadora del gobierno de la Ciudad de México ahí ¿qué dijeron? que fue un error que se estresó que a cualquiera le pasa y cuando a la oportunista de Denise Dresser le dicen que no es bienvenida por todos los argumentos que acabamos de escuchar hace rato hay un escándalo y se dice que alto a la violencia que alto a la polarización y peor aún Toño lo que están haciendo es tratando de construir una narrativa muy particular ¿cuáles? están tratando de decir que son los obradoristas que asistieron a esa marcha a la marcha de ayer a la marcha del 2 de octubre quienes la corrieron es decir no es la izquierda es algo de un grupo de obradoristas intransigentes intolerantes que lo que buscan es censurar y eso es falso Toño en primer lugar efectivamente López Obradorismo asistimos no ayer desde siempre a las marchas a favor y recordando al 2 de octubre porque no se olvida y es algo que tenemos que hacer constantemente es más no sé si se acuerda a la familia de Sin Censura cuando López Obrador en 2012 era candidato a la presidencia y hubo un hubo un evento un mitin en la plaza de las tres culturas y Paco Ignacio Taibo se aventó yo creo uno de los discursos más emblemáticos de López Obrador cuando dice a muchos jóvenes porque en su mayoría eran jóvenes no sienten los fantasmas del 68 y se avienta y Luna Arenga hasta hizo llorar al presidente de las pocas veces que hemos visto llorar a López Obrador en ese tiempo candidato sí asiste López Obradorismo pero no es que haya una confabulación de López Obradorismo a ver yo le diría a Denise Dresser que vaya y se pare algún caracol del EZLN a ver si la reciben a ver que vaya a una escuela normal rural no sea la de Tiripetío en Chocán en Guerrero que vaya y se sienta como lo que se cree parte de la sociedad civil la bandera de la sociedad civil a ver si no la corren es decir que vaya a cualquier espacio donde está la izquierda donde está la izquierda de base a ver cómo la reciben y entonces eso derrumba la idea de que es el obradorismo lo que pasa es que para la izquierda como ya bien señalamos Toño pues Denise Dresser es parte de la élite es parte de esa élite de corrupción es parte de una serie de mafias incluida la académica y es alguien que representa a la derecha y no es bienvenida reitero la libertad de expresión en este país está garantizada tan es así que tiene un cúmulo de espacios donde puede opinar pero que no vaya a provocar que no vaya de oportunista a espacios donde no es bien recibida y eso es totalmente legítimo y normal no hay nada de raro al contrario es una ingenuidad de su parte y una torpeza que haya pensado que le iban a recibir y fíjate Julián y le pido a David que nos vea